Tengo un gato de antes de esos que no hay más Un gatito de antes para enamorar Un gato de las peñas y del carnaval Sé que no me quieres y no me querrás Sé que te me escapas y que te me vas Con solo una mirada me he de conformar Y yo no quiero nada que no quieras dar No te pido nada para qué esperar Cuando el sol se oculte los sueños vendrán Una de estas tardes te voy a buscar Por ese camino del algarroval Y en un rezabaile te de conquistar Solo necesito una oportunidad Dar ese pasito que no quieres dar Verás que va a ser fácil Déjate llevar Y si me rechazan nada pasará Y creo que nunca me verás penar Ir detrás de una prenda Que me haga olvidar